¡Adiós! ¡Adiós! Ya estamos listos, preparados el día de hoy, mis hijos nuestros. ¡Listos, preparados ya! Presencia musical, el jefe está presentando ahora. ¡Listos, preparados! Y que ustedes se miran que quieren. ¡Buena! ¡Buena, Camila! ¡Estamos listos ya! ¡Los de la campopa, la pierna de Madrid! Y que ustedes se miran que... ¡Ele! Vamos a comenzar a hacer este programa. Viene de hoy. Lo mejor de la música grabada. ¡Bien! Cuisches! ¡Viene de hoy! El consentido de... ¡Vamos a comenzar con todos los primeros saludos en la campaña. Le mando gracias a la gente que estamos esperando hasta esa hora, muchas gracias. Quieren la canción en la escena de encima para el sonido OVP. El boliche está encienda, lo conocemos con mucho cariño. Y los rosos princesas del Zamba con mucho cariño. Siempre me moví un cepito, gracias. Para el sonido fancy, la fancy manía de San Matías. Alzada con mucho cariño, el famoso Fabis. Riqueza Nayib, hoy con el jefe de la sección. Para ellos los chicos de corazón de llena, gracias. La chilena Junior, mi patrón Chucho Chucho. Cantinas Noche de Rumba, le mandamos un saludo especial. La organización de vidas con mucho cariño. Siempre apoyando al jefe de la sección. Le mandamos un saludo especial en la de hoy. Vamos a comenzar con los éxitos que hicimos aquí en Puebla, señoras y señores. Hace más de cinco meses que estuvimos trabajando. Y qué fracasos me hicieron, señoras y señores. ¡Hala bonito, mi boliño, mi secretario! ¡Sube la camina! El señor Greta, el señor Mariceta. Susito Rulo, Juan Rodriano. Y la familia Tierra se dejó de dormir mañana. ¡Hala, señor, mi familia! ¡Vamos a comenzar! ¡Barlita, mire, mi princesita Zorana! ¡Hala, señor, mi princesita Zorana! ¡A la ronda y el ayuno! ¡Y el patrón! ¡El patrón y el patrón! ¡El patrón y el patrón! ¡El patrón y el patrón y el patrón! ¡El patrón y el patrón! ¡Sabroso! ¡Oye, mi prego! ¡Luky, Patrick, Villa! ¡Latín, Brothers! ¡El chico se apagó! ¡Motiendo al muñeco, los rebeldes plus! ¡El caballero Crazy! ¡El caballero Zorana! ¡Micanos Crazy! ¡Los dos que se van a dar! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me vemos! ¡La bala de los espetitas! ¡Llegaron los rebeldes plus en Maraca! ¡Llegó la bala similar! ¡Otra que moviste, chicos! ¡Hasta la bala! ¡Y la que se vuelve la puerta, 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 puerta! ¡Y ahora que vengan, Casey! ¡Hasta la salida! ¡Para Sandy! ¡Hasta la salida! ¡Oye, dice la calma, feliz! ¡Que, señores! ¡Que, señores! ¡Hasta la salida! ¡Hasta la salida! ¡Hasta la salida! ¡La bala de los pecositos! ¡Hasta la salida! ¡Hasta la salida! ¡Hasta la salida! La sexiña y llanar del chulo sin corazón Siguiente a Lúbito Impresionante a Lúbito El predijo por tener esa cuenta de escala El famoso Lúbito La otra recención Malditos Lúbito La hermosa de Villa Choba El chocomadillo chocando por cara El lucha Y el tachón Y los que van a morir Dicen 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 Descozos a 주� wont against a Tur right Y sizes Dicen Dicen Los chicos amigos San voice Dicen Con cintas Ques está romeso De mi etiño Trascal Los choconos qué es amoroso El pocito el bimby Que meten cuntes Mundiamas Los chicos se ponen mucho El ex gente piqueso Monty mi La familia Juan de Linares, San Felipe, Champancito, el gancho, cien por ciento mejor mi familia. Puebla baila, Puebla baila. Señorita Adriana le damos un saludo. Se quiere apoyar otra vez. Tío, Maní, Maní, el chino, ¡Sacaba la esponja! ¡Y tu pala se vino a Fancy! ¡Cuánto te hagas! ¡Volta a su bebé! ¡Cabri, chabai! ¡Los niños y la que! ¡El famoso esponja! ¡Sepatito es maluca! ¡El famoso esponja! ¿Quién se acuerda, Lucio? ¿De qué se acuerda el famoso esponja? ¡Anda en el cielo! ¡En el reclu, el copo, el copo, ¡Sulete cachorro, de patrita puestada! ¡No con ponerte los chinos chavón, ¡H hola tiruladas, caballeros, así que, ¡Pasicpante, el sol, lo que es, ¡Las chines, y toda la alfanía, lo que es, ¡Granéte el bus, siempre aquí es alcalde! ¡Eh! ¡Vanquín, ¡Vanquín, ¡No! ¡Vanquín... ¡Oye, bien! ¡Oye, bien! ¡Oye, si vamos vamos con Corotón! ¡Camañeros, gente! El primer y menos el técnico de la Vendor Plus ¡Y Chocanos, que es sabroso! Ya saben que van a hacer puntuales de Choc! ¡Vinchesitas, 50 y tres! ¡Los primos! ¡Los primos en paz! ¡Oy, Chocanos, que es un año 3! ¡Y Chocanos, que es sabroso! 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 ¡Los remar! ¡Los Brave! ¡Los, que es sabroso! ¡Los hermoso! ¡Los, que es sabroso! ¡Los en el día, al día! ¡Los married y en el día! ¡Mammy, mammy! ¡Se vio el guerrero! ¡Atrinqueando para Sammy! ¡Casa니까, es decir, estive! ¡Solera! ¡Venita, Sammy! ¡Ace a Throwing a las galas! ¡Los ¿Venitas, que es sabroso! ¡Con mucho caroquilas ya, favor! ¡Oye! ¡Oye, pero bien! ¡Venitas, por laelas! Priscesita en Jogal Alcamarita Minelli, San Vicente de Minelli, ¡La Maléfica! El crisis mantiene la contemplación de arriba, a mi que se me arrume ya me moviza, corazón, la pata de las cenizanzas, el señor se tautó a que falta a cuero. Dice! Desde el territorio del sabor presente en la mejor organización Los banditos Lúbitos Mi hermosa Lilina Yagas Mandita Chocos y Algonzo Toda la banda! Mala! Labana Manny El chica El chica El chica El chica El chica El chica Desde la tierra ¡Hola, maldita, mayoxico! ¡Ciabra Gómez Locos! ¡El Pancho Carduno! ¡Cacocha! ¡Chimón, caras! ¡El Pinto Ponchito Gómez Locos! ¡Ciabra Lucio Salas de Papá! ¡La famosa por casa Fabi! ¡Y de bien! ¡El Chegocho, dame y locho, dame y locho! ¡Araí con bandera! ¡Qué me estoy confundiendo, papá! ¡Dámonos! ¡Los comillas y fuentes y fuentes! ¡Ani Marcos y más que menos! ¡Nadie y mí! ¡De parte de su tío, Cacho! ¡Y en la zona azul! ¡En el Chabelo Torres! ¡Se va! ¡Se va! ¡Que me voy! 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 ¡Qué bonito me lo digo!